Y las abuelas coreanas han estado vendiendo sus cuerpos por 10 dólares. Eso es lo que está pasando actualmente en Corea del Sur, el sorprendente fenómeno de las damas Bako. Aunque a muchas personas no les guste que hablen de las cosas que se podrían considerar como negativas de Corea del Sur, solo les gusta que comentes las cosas bonitas y positivas. Esa es una realidad que está pasando, aunque muchos no lo quieran aceptar. En el corazón de Seúl se encuentra un parque conocido por ser un lugar frecuente por unas 400 ancianas. Si bien puede no ser sorprendente que el parque sea uno de los favoritos entre las generaciones mayores, podría ser una sorpresa porque les encanta este lugar. Las damas que aman tanto el parque son conocidas como mujeres Bako y gracias a algunos factores diferentes deben trabajar para sobrevivir. Estas mujeres venden la popular bebida energética, Bachus, de ahí su apodo, pero muchas de ellas también venden algo completamente diferente, ellas mismas. Las mujeres Bako venden servicios sex por solo 10 dólares. Algunas de las mujeres cobran más que el costo de la habitación del hotel y otras lo pagan ellas mismas, lo que significa que podrían ganar tan solo 5 dólares. En un país que siempre ha valorado mucho el respeto por las personas mayores, este fenómeno es único y extraño. Entonces, ¿qué ha impulsado a estas mujeres a recurrir a la profesión más antigua del mundo? Podría deberse a los valores cambiantes de las generaciones. Los ancianos solían depender únicamente de sus familias para que los cuiden a medida que envejezcan, pero a medida que las familias cambian, también deben hacerlo las damas Bako. O podría deberse a que cuando Corea del Sur experimentó un gran crecimiento después de la guerra de Corea, muchas mujeres mayores no recibieron la misma educación ni oportunidades laborales. Ahora estas mujeres son viudas, divorciadas o abandonadas y deben partir por su propia cuenta para sobrevivir. Pero el problema real puede estar en el hecho de que realmente no existe un sistema de bienestar. Gracias a su rápido crecimiento, cosas como el bienestar no han tenido la oportunidad de ponerse al día. A su vez, esto ha dejado a muchas personas mayores a su suerte. El problema es tan común y conocido en el país que en 2016 se hizo una película sobre las luchas de las mujeres Bako. La película incluso ganó atención internacional. Entonces, mientras estas mujeres deben estar en casa, pasando tiempo con sus hijos y nietos, están sentadas en un parque para sobrevivir. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Sin duda Corea del Sur, aunque tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas un poco más negativas. Sé que a muchas personas no les gusta que hable de esto, pero bueno, se me hizo algo bastante interesante ver algo un poco diferente a lo típico que siempre vemos en Corea del Sur o de Corea del Sur. Corea del Sur o de Corea del Sur o de Corea del Sur o de Corea del Sur. Hay que tener una pantalla de aiffro con un discount Incluso en Corea del Sur uno Smallmente Gracias.